hola que tal nuevamente amigos de youtube soy tefe coyote f1 y aquí les traigo esta vez otra nota noticiosa más relacionada con el mundo del automóvil y bueno ahora les voy a hablar de la marca japonesa subaru que saca para hacer el wrx ccti de travis pastrana y bueno que es para el evento la versión 2021 del air slayer global takeover y bueno como sabemos esta máquina japonesa de más de 800 cv le prepararon un verano bastante movidito en eeuu y bueno vamos a hablar de aquello bueno como sabemos subaru ha presentado una serie de vídeos que hará la delicia de los más fanáticos porque sus dos grandes protagonistas son por un lado travis pastrana y por otro lado su salvaje vehículo wrx ccti que todos conocieron por primera vez en la versión 2020 del gimcana de junigan travis pastrana takeover el denominado air slayer global takeover 2021 está compuesto por una carrera del tipo hill climb salones de salones del automóvil y otros eventos del motor de gran relevancia mundial que van a servir para ver en vivo a esta a esta máquina japonesa y es que las tres y es que la gran estrella del espectáculo además aparte de pastrana es este subaru wrx ccti que habla en este artículo noticioso se trata de un one off personalizado con una carrocería de fibra de carbono impulsado por un bloque de cuatro cilindros y 2,3 litros que gracias a la ayuda de la turbo alimentación es capaz de generar nada menos que 874 caballos y como par máximo 900 nm toda esa energía se canaliza a través de una caja de transmisión de tipo secuencial marca sabe de seis marchas heredada del forn mustang con un unicorn de que blog la serie de eventos en la que va a formar parte de one of comenzará con el gimcana 2020 es extender de cad es decir un vídeo que se va a emitir el próximo día 15 de junio en el canal de YouTube oficial de la japonesa Subaru y que contará con más de un minuto de imágenes adicionales y nuevas acrobacias realizadas en la ciudad natal de Travis Pastrana Anapolis, precisamente en el estado estadounidense Maryland ya en julio este coche visitará el Goodwill Festival Speed donde se va a enfrentar a la famosa colina del circuito británico sin embargo esa no será la única subida programada porque en agosto volverá a competir en el Subaru Washington Hill Climb donde Pastrana intentará batir el récord de 5.44.72 que el mismo estableció en el año 1017 bueno, perdón esto es lo que dijo Pastrana al respecto desde los primeros test con este STI supe que teníamos que usarlo para algo más que Jimcana tanto potencia y carga aerodinámica además de toda la tecnología Rally Rally Cross en el chasis y la suspensión este coche será perfecto para las subidas donde realmente podemos aprovechar este nivel de rendimiento además estoy muy emocionado de que finalmente podamos compartirlo con los fans por primera vez cuando los eventos reabran este verano bueno luego de las subidas este salvaje vehículo estará expuesto en distintos eventos y salones del automóvil incluido el auto show de Nueva York en agosto así como también el Wicked Week en septiembre en octubre el Subifest de California y posteriormente en noviembre el auto show de Los Ángeles y con esto me despido adiós con mi fuera chao